¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Antes, permítanme quitarme mi cubrebocas, tomándolo siempre por los extremos y con cuidado de no tocar la parte exterior. Lo voy a guardar aquí en esta bolsita. Y ahora sí, perfecto. ¿Están listas y listos para comenzar? Esto es Aprende en Casa 2. Estamos en lengua extranjera, inglés y el tema que vamos a tratar es acciones en el salón de clases. Pero recuerden que antes de comenzar cualquier cosa, es muy importante lavarnos muy bien las manos. Y Ajo Listo nos va a decir cómo debemos hacerlo. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! Lavarse las manitas con agua y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ya están listas y listos para comenzar. Esto es Aprende en Casa 2. Estamos en lengua extranjera, inglés. Y el tema de hoy es acciones en el salón de clases. Y ya tenemos muchas cosas por aquí. Si pueden ver, forman parte de la clase de hoy. ¿Quieren descubrir de qué se trata? Bueno, pues entonces hay que invitar a la maestra Janie, que ya está aquí con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Miss Janie? ¡Hola, Oscar! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? Me voy a quitar esto antes de... ¡Perfecto! Aquí lo voy a colocar en la bolsita que está aquí. Muy bien. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás el día de hoy? Pues estoy muy bien. Estoy contento porque veo muchos materiales y creo que va a ser una gran clase. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Thank you, Oscar! ¡Kids! ¡Everybody! ¡Hello! ¡Good morning! ¡Good afternoon! ¡How are you, kids? ¿How are you today? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¡Fine! ¡Thank you! Espero que estés muy bien. Yo estoy muy bien. Gracias. ¡Listo! Muy bien. ¿Listo, Oscar? Estoy listo. ¡Perfecto! ¡Excelente! Pero primero, vamos a ver los días de la semana. Oscar, dime, ¿sabes cómo se dicen los días de la semana en inglés? Pues creo que lo recuerdo bastante bien. A ver. ¡Sunday! ¡Yes! ¡Perfecto! ¡Monday! ¡Yes! ¡Tuesday! ¡Excelente! ¡Wednesday! ¡Yes! ¡Thursday! ¡Perfecto! ¡Friday! ¡Yes! ¡And Saturday! ¡Very good! ¡Excelente! ¡Very good! Kids, so we are going to check the days of the week. So here we are going to check. Con una pequeña canción y vamos a identificar el día en que estamos hoy. ¿Qué te parece? ¡Me parece muy bien! ¡Perfecto! So we are going to check. So kids, we are going to check. One, two, three. One, two, three. There's Sunday and there's Monday. There's Tuesday and there's Wednesday. There's Thursday and there's Friday. And it is Saturday. Days of the week. 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 ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien. Perfecto. Pero ahora vamos a identificar el día en que estamos hoy. Me parece correcto. So, kids, ¿is it Sunday? No. No. ¿Sunday, domingo? No. ¿Is it Monday, lunes? No. No. ¿Is it Tuesday, martes? No, ya estamos cerca, pero no. Yes. ¿Is it Wednesday? Yes. Perfecto. Today is Wednesday. Excelente. Today is Wednesday. Y lo voy a escribir aquí. ¿Qué te parece? Wednesday. Muy bien. I'm going to copy here Wednesday. Ustedes también lo pueden tratar de hacer en su casa. Wednesday. So, kids, today is Wednesday. 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 Pero, ¿qué crees? No te preocupes porque tú puedes elegir el día de la semana en el que estés viendo esta clase. Ahorita es Wednesday, pero a lo mejor puede ser Sunday, Saturday, Monday. Así que, para que recordemos lo que son los días de la semana. Perfecto. Good. ¿Qué crees, Oscar? Aquí tenemos mucho material y vamos a ver algunas indicaciones que usamos en el salón de clases. Claro, una vez que regresemos a la escuela. Exactamente. ¿Qué dices? Exactamente. Me parece perfecto. Además, por eso se llama así o el tema de hoy es precisamente acciones en el salón de clases. Es perfecto. So, kids, very attentive. I want you to be attentive. Quiero que estés muy atenta y muy atento porque vamos a ver un cuento de Teacher Bear and Teddy Bear. Y además, aquí en este cuento van a decir algunas indicaciones que usamos en el salón de clases. Así que, vamos a ver si pusiste mucha atención. Yes, kids, ready? So, kids, attentive and attentive. So, here we have... Check it. It's a book. Este es un libro. And it's a story. Es un cuento. Teacher Bear and Teddy Bear. Es de la maestra Oso y el osito Teddy. Yes. Muy bien. So, kids, atentive. ¿Quieres que te lo sostenga? Yes, perfecto. Thank you, Oscar. So, kids, you're attentive. We are going to see. So, yes, thank you. Open the book. Excelente. Check it. Teacher Bear. Teacher Bear say, hello, Teddy. Hello. La maestra Oso está saludando y dijo, hola, Teddy. Teddy Bear. El osito Teddy responde, hello, teacher. El osito le dijo, hola, maestra. Teacher Bear le dijo, ready for the class. La maestra Oso le está preguntando, ¿estás listo para la clase? Teddy Bear. Vamos a ver qué responde. Yes, of course. El osito Teddy le dijo, sí, por supuesto. Teacher Bear dijo, great. Come in, come in. Le dijo, grandioso. Pasa adelante. Ven. Vamos a ver qué le contesta. Teddy Bear. Teddy Bear le responde, yes, teacher. Le dijo, sí, maestra. Teacher Bear. La maestra Oso le dice, sit down, please. Sit down, please. La maestra Oso le está diciendo, siéntate, por favor. Teddy Bear. El osito Teddy le responde, yes, teacher. Sí, maestra. Teacher Bear. La maestra Oso le dice, open your book, please. Open your book. Le dijo, abre tu libro, por favor. Teddy Bear. Teddy Bear. Vamos a ver qué le dice. Yes, teacher. Le dijo, sí, maestra. Teacher Bear, take a crayón, take a crayón, and write your name. La maestra Oso le dijo, toma una carayola y escribe tu nombre, por favor. Some minutes later. Pasan algunos minutos. Vamos a ver si Teddy lo pudo hacer. Next page, please. Yes. Vamos a ver qué hizo Teddy. Teddy Bear. Teacher, teacher. I tried and I could write my name. Maestra, maestra. Traté y pude escribir mi nombre. Muy bien, porque el osito Teddy lo intentó y lo logró. Teacher Bear. La maestra Oso. Very good, Teddy. You can close your book, stand up, go to play with your friends. La maestra Oso le dijo, muy bien, Teddy Bear. Puedes cerrar tu libro, ponerte de pie, ir a jugar con tus amigos. Teddy Bear. El osito Teddy respondió, thanks, teacher. See you later. El osito Teddy le dijo, gracias, maestra. Nos vemos. Teacher Bear. Goodbye, Teddy. La maestra Oso le dijo, nos vemos, Teddy. Kids, tell me, do you like the story? Dime, ¿sí te gustó el cuento? And you, Oscar, do you like the story? Me gustó mucho el cuento. Yes. Oye, ¿y faltó una página? Ah, no. Yes, perfect. Bien. El fin. El fin. Yes. Perfecto. Pues me gustó mucho el cuento de Teacher Bear y Teddy Bear. Excelente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero igual con otras imágenes. Por ejemplo, ¿cómo decimos abrir el libro? ¿Ustedes en casa ya lo saben? Kids, how do you say? O, a lo mejor, ¿cómo decimos esta acción? Tomar una crayola. Kids, do you remember? ¿Sí recuerdas? Vamos a ver algunas de las indicaciones que vimos en el cuento y que usamos en el salón de clases. Aquí las tengo. Teddy Bear, excuse me. So, kids, atentive. Por ejemplo, kids, ¿cómo le dijo la maestra oso a Teddy? Pasa, adelante. ¿Qué es? Kids, le dijo, come in, come in. So, kids, repite después de mí, de favor. Decimos, come in. ¿Cómo decimos? Come in. Oscar, come in. Perfect, kids. La voy a colocar por aquí. Muy bien. Entonces, esa es una buena frase que debemos recordar. Come in. Come in. Para entrar cuando podemos entrar. Yes, perfect. Number two, kids. Vamos con la dos. También, no sé si recuerdas que la maestra oso le dijo, ¿cómo le dijo? Siéntate. Ah, claro. ¿Cómo decimos? Siéntate. ¿Cómo? Esta flechita nos está indicando que es, sit down. So, kids, what is it? This is sit down. Kids, please, repite después de mí. Sit down. Yes, very good. Sit down. Very good. So, this is number two. La voy a colocar por aquí. Y ahí, justamente, en esta imagen, podemos ver que el perrito está sentado. Yes, perfect. Sit down. Very good. Kids, number three. Vamos con la tres. ¿Cómo le dijo igual la maestra oso cuando dijo? Abre tu libro. Abre tu libro. Like this. Yes, kids. Open your book. What do you say, kids? ¿Cómo es? Open your book. Yes, very good. Open your book. So, kids, remember, open your book. Number three. La voy a colocar aquí. Muy bien. Ya tenemos, entonces, come in, sit down y open your book. Perfect, perfect. Number four. Kids, vamos con la número cuatro. También, ¿cómo le dijo la maestra oso que tomara una crayola? ¿Cómo decimos? Yes, take a crayon. ¿Cómo decimos? Take a crayon. Very good. So, kids, please, repeat after me. Repite después de mí. Decimos, take a crayon. Very good. Number four. La voy a colocar aquí. Muy bien. Ya llevamos cuatro. Entonces, la primera, come in. Segunda, sit down. Tercera, open your book. Y la cuarta, take a crayon. Excelente. Perfect. Kids, number five. Vamos con la número cinco. Ya cuando se iba Teddy Bear, que había acabado, ¿cómo le dijo la maestra oso? Yes. Cierra tu libro. Close your book. Close your book. Kids, repeat after me, please. Close your book. Perfect. Close your book. Muy bien. Ya van varias acciones. Come in, sit down, open your book, take a crayon, y close your book. Close your book. Very good. Kids, number six. Vamos con la número seis. Yes. Perfecto. ¿Cómo le dijo la maestra oso a Teddy cuando le dijo, ponte de pie? ¿Cómo decimos ponerse de pie? Yes, kids. Stand up. Kids, repeat after me, please. Repite después de mí. Stand up. What do you see, kids? Stand up. Perfect. Number six. Okay. Lo voy a colocar aquí. Come in, sit down, open your book, take a crayon, close your book, and finally stand up. Stand up. Perfect. Very good, kids. ¿Y qué crees? Que aquí tenemos un cuadernito, ¿verdad, Oscar? Exactamente. Nuestra libreta. Ahí hay lo que tú puedes hacer with colors, con unos colores. Yes. Pencil, colors, crayons, markers, con colores, crayolas, plumones, lo que tú tengas, ¿qué puedes hacer? Dibujar. Puedes elegir, puedes elegir alguna de las indicaciones que acabamos de ver, puedes hacer el dibujito, o también puedes tratar de escribir el nombre. ¿Quieres saber cómo lo escribimos? Claro, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? Come in, sit down, open your book, take a crayon, close your book, or stand up. Perfect. Vamos a ver, vamos a poner aquí algunas indicaciones. Open your book. This is open your book. Vamos a ver en dónde se encuentra. Open your book es abre. Yo creo que ya lo adivinaron, ¿verdad? Ya identificaron perfectamente dónde debe ir justamente esta frase. Goodbye, goodbye, goodbye. Allí. Yes, perfect. Aquí la voy a colocar y te invito aquí, trates de copiar. Open your book. So this is open your book. Very good. The next. Vamos con la siguiente. Lo he puesto. Close your book. Close your book. Aquí tenemos close your book. Vamos a ver en dónde se encuentra. Yo ya lo descubrí. ¿Ustedes ya lo descubrieron? ¿Dónde está? Close your book. Yes, here, kids. Here I have. Voy a subir tantito. Lo voy a poner. So, kids, this is close your book. Here we have close your book. Very good. Muy bien. Vamos con la siguiente. The next is come in. What is it, kids? ¿Qué es esto? Come in. Cuando decimos que, ven, pasa. Pasa, entra. Yes, perfect. Vamos a ver en dónde se encuentra. Come in. ¿En dónde está? Creo que ya lo identificaron. Porque si se van en orden, pues es justamente la primera, ¿verdad? Es perfecto. Number one, kids. La voy a colocar aquí. So, kids, number one, this is come in. Come in. Come in. Very good. Muy bien. The next. La siguiente. Aquí tengo, ¿cuál es esta acción? Que estoy agarrando una crayola, ¿cómo lo digo? Take a crayon. Yes. Take a crayon. Take a crayon. Vamos a ver en dónde se encuentra. Ah, pues yo tengo una pista. Y yo creo que eso puede resolver fácilmente esa pregunta. Yes, perfect. Exacto. La única que tiene una crayola, pues allí es. Take a crayon. Yes. Number four, kids. La número cuatro. Perfecto. Muy bien, Oscar. Exacto. Una pista. Take a crayon. Very good, kids. Ya nos faltan menos. Ya casi, casi lo logramos. Muy bien. Kids, check kids. Stand up. What is it, kids? Stand up. Vamos a ver en dónde se encuentra. Stand up. Ponerse de pie. Yes. Vamos a ver en dónde está. Stand up. Y también nos dan una pequeña pista con. Hacia arriba. Yes. La flechita. Perfecto. Por lo tanto, stand up. Perfect. Number six, la número seis. Esta es stand up. So, kids, esta es stand up, que quiere decir ponte de pie, ponerse de pie. Solo nos hace falta una. Yes. Por lo tanto, pues ya es muy fácil. Pero además, esa imagen también contiene una pista, porque hay una flecha que ahora nos señala hacia abajo. Y si hacia arriba es up, hacia abajo será down. Perfecto, Oscar. Very good. Excelente, kids. Y la última aquí tenemos sit down. So, kids, what is it? This is sit down. Very good. Y fácil, porque solo nos queda una. Una. Entonces, esta es más sencilla. Y como dijo Oscar, tenemos aquí una clave y tenemos aquí a la flechita que es sit down, sit down. So, kids, what is it? Let's check. Vamos a ver algunas indicaciones. Este es come in, come in. Come in. Ven. Adelante, pasa. Sit down. Siéntate. Sit down. The next. Open your book. Open your book. Abre tu libro. The next. Take a crayon. Take a crayon. Toma una crayola. The next. Close your book. Cierra tu libro. Close your book. And stand up. So, what is it, kids? Stand up. Ponte de pie. Very good, kids. ¿Qué te pareció, Oscar? Me pareció muy bien. Y además, acabo de resolver una duda que tuve durante mucho tiempo. Yo pensaba que a las crayolas también les podíamos decir crayones. Pero ya me di cuenta que en español es crayola. En inglés es crayon, no crayón. Porque hay personas que dicen, ah, ¿me prestas un crayón? No, es crayón o en español, crayola. Perfect. Y vamos a hacer, es momento de relajarnos un poco y de cantar. ¿Qué te parece? Ah, me parece muy bien. Perfect. Porque me gusta relajarme y además cantar. Perfect. So, kids, are you ready? So, we are going to relax and we are going to play a little. So, kids, for example, we are going to check. Vamos a hacerlo con una pequeña canción. Y creo que esta ya se la saben porque la hemos cantado anteriormente. Con otros teachers. Ejemplo. Primero vamos a practicar. Y ahorita vamos a ver. Es un juego. ¿Me vas a ayudar? Sí, con mucho gusto. Kids, ustedes también. Vamos a decir. Y Oscar me va a ayudar porque me tiene que dar la indicación que yo voy a decir. ¿Dónde se encuentra? Vamos a ver en dónde se encuentra. Sit down, sit down, sit down, sit down, kids. What is sit down? Ajá. Yes, perfect. Right here. Yes, perfect. Y me vas a dar la burbujita. Perfecto. Perfect. Ahí dice sit down. Very good. Sit down. La voy a colocar por aquí. Sit down, sit down. Yes, kids. Vamos con la que sigue. Open, shove them, open, shove them. Give a little, stomp, stomp, stomp. Open, shove them, open, shove them. Give me the... Come in, come in. ¿Dónde se encuentra? Come in. Come in, kids. Muy bien. ¿Dónde dice? Yes, very good. Come in. Come in. Where is come in? Very good. So, kids, what is it? This is come in. Perfect. Come in. Y Oscar, ¿cuál es la forma escrita de come in? ¿Dónde está la forma escrita? Ah, claro. Este más bien corresponde acá. Y lo que yo tengo que darte es justamente el cómo se escribe. Yes, cómo se escribe. Es así, ¿verdad? Come in. Perfect. Thank you, Oscar. You're welcome. Aquí dice come in. La voy a colocar por aquí. Come in. Okay, the next. Vamos con la que sigue. Muy bien, Oscar. Muy bien. Open, shove them. Open, shove them. Give a little... Kiss, kiss, kiss. Open, shove them. Open, shove them. Give me the... Please, open your book. Open your book. Open your book. Yo ya lo había visto. ¿Cómo decimos? Acá está. Open your book. Open your book. Muy bien, muy bien. Lo tienen perfecto. Open your book. Very good. Muy bien. Aquí lo tienes. Thank you, Oscar. Aquí dice open your book, que es abre tu libro. La voy a colocar por aquí. Ya solamente nos quedan tres. Vamos adelantando. Muy bien. Perfect. Okay. Continuo. Open, shove them. Open, shove them. Give a little... Snap, snap, snap. Open, shove them. Open, shove them. Give me the... What is stand up? Stand up. Stand up. Stand up. Kids, what is stand up? Up. Yes. Perfect. Derecha hacia arriba. Claro, aquí está. Stand up. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Very good. Aquí lo tenemos. Thank you, Oscar. Very good, kids. Aquí dice stand up. Very good, very good. Vamos con otra. Una última. Solo una última. Open, shove them. Open, shove them. Give a little fly, fly, fly. Open, shove them. Open, shove them. Give me the... Take a crayon. Take a crayon. Ah, claro. ¿Dónde dice? Había dicho que tenía una pista porque ahí hay una crayola. Yes. Take a crayon. Take a crayon. Take a crayon. Okay. Thank you, Oscar. Perfect. You're welcome. Kids, take a crayon. Aquí dice, take a crayon. Toma una crayola. Very good. Thank you, Oscar. You're welcome. Muy bien, muy bien. ¿Y qué crees? Aquí tenemos un pequeño juego. Oscar, dime qué tal eres para los tinos. Pues mira, yo pensaba que era muy bueno, pero la verdad es que últimamente he comprobado que no soy tan bueno. Vamos a ver qué tal. Este juego se trata de... Si te das cuenta, Oscar, y allá que nos están viendo, aquí tenemos algunas indicaciones. The first one, la primera que tenemos, sit down. Sí. La otra es come in. Recuerda, porque hay que atinarle. Come in. Yes, Oscar. Muy bien. The first, la número uno, sit down. Sit down. Number two, come in. Come in. Number three, open your book. Open your book. Yes, kids. Así que vamos a jugar. ¿Qué te parece, Oscar? Me parece muy bien. Tenemos unas pequeñas pelotitas y... Te doy una y yo tengo una. Muy bien. Perfect. So, Oscar me va a ayudar porque le va a atinar a... ¿Dónde está? Where is... Difícule, un poquito difícil. Un poco difícil. Muy bien. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Where is sit down? Ah, ya vi por qué dices que es un poco difícil, porque es la que tengo más lejos. Entonces, para atinarle va a costarme un poco de trabajo. Pero, ¿qué crees? Yo creo que te voy a cambiar esta que está más pequeña. Vamos a ayudarle un poquito. A ver, muy bien. A ver, lo voy a intentar ahora. Vamos a ver. Almost. Okay, goodbye ball. Almost, Oscar. Almost. Perfect. Kids, sit down. Vamos a dar otra oportunidad. Easy. Where is... ¿Te presto esta? Sí. So, where is... Come in. Come in. Kids. Ahora está muy fácil. Vamos a ver en dónde se encuentra coming. Te tiene que atinar, Oscar. Yo creo que le voy a atinar. El problema es que puede botar y salir. A ver. Ah, justo como lo pensaba. Está bien. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo un poquito. Come in. Muy bien. Pretty good. Kids. Muy bien. Espero que puedan ustedes también hacer esta pequeña actividad. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien. Tenemos aquí, open your book, comer and sit down. Bueno, Oscar, esto fue todo lo que teníamos para la clase de hoy. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien. Creo que aprendimos mucho y además nos divertimos todo el tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Thank you. Goodbye, kids. Goodbye. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado así con acciones en el salón de clases. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora continuamos con matemáticas. Pero antes, Miss, ha llegado el momento de movernos. ¡Excelente, más de kids! Así que, move your body, move your body. En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cepmx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cepmx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!